La Coltelevisión y Banco de Bogotá, cambiando contigo. El emprendimiento no es solo para los jóvenes, la creatividad a la hora de crear un negocio no tiene edad. Yuri Rubio lo confirma. Somos líderes femeninas y a veces no creemos en eso. Y nosotros en estos programas nos ayudan a empoderarnos, a entender que sí valemos. Ella es ama de casa y con el programa Jóvenes Creativos y Mujer Rofé sabe que su sueño algún día será tangible. Mi emprendimiento básicamente es en hacer unos tapetes con energía renovable. Yuri crea energía limpia para cuidar el mundo, una meta que construye con el apoyo de Banco de Bogotá y la Fundación Rofé, una unión que le enseña a 300 mujeres y jóvenes sobre educación financiera, emprendimiento, ahorro e innovación. La invitación es para los jóvenes, para que aprovechen las oportunidades que se les presentan hoy en día y para que crean en sus capacidades. Esperamos impactar a más de 300 jóvenes en todo el país, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida y a una mayor equidad de género para las nuevas generaciones. Tenemos programas de formación para el trabajo. Con los jóvenes hacemos programas en donde los formamos como desarrolladores de software, buscando que se puedan vincular a empresas del sector de la tecnología. En el caso de las mujeres, perseguimos dos objetivos, que sean autosuficientes y que puedan ser independientes económicamente. Un modelo de formación integral para fomentar el emprendimiento y la empleabilidad.